¿Qué es la valoración del partido? Un año que ha sido duro, difícil y sin el apoyo de la gente hubiera sido muy complicado. Teníamos un objetivo que era intentar que este último partido en casa, la temporada, fuera una alegría para la gente. Yo creo que los jugadores lo han intentado, lo han entendido así, se han esforzado todo lo que han podido y hemos sido capaces de llevar el partido controlado desde el principio, con bastante cierto ofensivo por momentos, hasta que hemos cogido esa ventaja en el tercer cuarto, que yo creo que ya ha sido definitiva. Después al final, dos o tres pérdidas seguidas en ataque, un par de rebotes de ataque, bueno, pues ha servido para que la diferencia bajara, pero creo que somos justos vencedores. Pero lógicamente quiero acabar igual por donde empecé, ¿no? Pues, gracias, ¿no? Se que odia das letras gálegas. Moitas gracias. ¿A qué es la que se ha cierto pensado de que hablabas? ¿Es por tuya más la orientación de la temporada? Bueno, pues yo creo que tuvimos una buena lectura de juego, quitando esas pérdidas, esas pérdidas tontas ahí al final, ¿no? Y en algún momento puntual del partido, creo que hemos sabido leer bien, tanto cuando nos hacían zona, cuando nos hacían machap o la defensa individual, ¿no? Y metiendo y no metiendo, pues lo cierto es que hemos encontrado el aro bastante bien, ¿no? Y, bueno, pues unas veces metes y otras no metes, ¿no? Es difícil en valorar por qué eso ocurre a veces y otras no, ¿no? No tengo una respuesta. Esperabas este Murcia aún. ¿Cómo? Esperabas este Murcia, te lo digo porque el entrenador, Marcelo Nicola, que rajó bastante lejos. Bueno, no sé, yo no soy capaz de juzgarlos, no estoy dentro de ellos, ¿no? Bueno, no esperaba que tuvieran las bajas que han tenido, ¿no? De Tilly, de Berni. Pensaba que iban a estar, pero me imagino que si no habrán jugado es porque están lesionados. Y luego, bueno, pues es una respuesta que tiene que dar su entrenador, ¿no? Si no hay más preguntas...